Buenos días y bienvenidos al Seminario Digitalización. Este evento se realiza en el marco del Día Mundial de la Metrología, que conmemora la firma de la Convención del Metro en el año 1875. Mi nombre es David Martín y seré el modelador de este evento. Este seminario tiene una doble naturaleza. Por un lado, algunos panelistas y asistentes se cuentan presencialmente en el Salón del Acto del FEM, mientras que otros atenderán y realizarán sus presentaciones de forma remota. El evento tendrá una duración aproximada de dos horas y se ha organizado de la siguiente forma. Habrá cinco presentaciones de expertos y profesionales de la metrología y de las tecnologías de la información. Cada uno de ellos dispondrá de un máximo de 14 minutos para su exposición. Una vez terminadas todas las presentaciones, hemos reservado un tiempo para preguntas y respuestas. Si alguna persona en remoto desea hacer alguna pregunta, deberá enviar un correo electrónico a webinar.com.es. En el caso de que alguno de los asistentes presenciales quiera hacer una pregunta, deberá levantar la mano y hará la pregunta desde la TRI, con el fin de que puedan escucharles las personas que atienden remotamente. Señalarles que a este seminario se han inscrito más de 450 personas. Me gustaría dar la palabra a don José Ángel Robles Carbonell, quien dirigirá unas breves palabras de apertura e inaugurará oficialmente este seminario. Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario sobre metrología y digitalización. Este acto, como ha dicho David Martín, se encuentra dentro de los establecidos en la Semana de la Administración Abierta y la conmemoración del Día Mundial de la Metrología. Hoy, 20 de mayo, desde este Salón de Actos del Centro Español de Metrología, celebramos el Día Mundial de la Metrología en conmemoración de la firma en París del Tratado de la Convención del Metro, el 20 de mayo de 1875, por 17 gobiernos entre los que se encontraba el de España. El lema escogido para este año 2022 es la metrología en la era digital. Como podemos constatar en nuestro día a día, las tecnologías digitales están cambiando a nuestra sociedad en todas sus facetas, desde su propio comportamiento, la forma de vida e interacción individuo-colectivo, a los procesos industriales, productivos, así como aparición de nuevos perfiles profesionales, nuevos mercados y negocios. En este mismo seminario se va a impartir en un formato híbrido, cosa que hace un par de años era impensable. La pandemia, una de las partes positivas ha sido que ha acelerado y está acelerando esta transformación digital y nuestra incorporación al mundo digital. Así, según los datos publicados recientemente, la penetración digital en España ya alcanza el 91%, un dato muy significativo y por delante de algunos países desarrollados. La transformación digital es ya una realidad. Esa transformación desafía a nuestra comunidad metrológica tanto a llevar la metrología a un mundo digital como a digitalizar la propia metrología. Si queremos garantizar la consistencia y la confianza en las mediciones en este nuevo tiempo. Estamos hablando de aplicaciones en la metrología de la inteligencia artificial, del uso de gemelos virtuales que faciliten los diseños de los instrumentos de medida y sus funciones, así como mejorar la trazabilidad metrológica de los mismos, aportando mayor conectividad, por ejemplo, por la generación de certificados digitales entendibles directamente por las máquinas. Hoy, en uno de los ponentes, hablará sobre ello. Estamos hablando también de tecnologías como el Big Data, IoT, 5G, que posibilitan el intercambio abierto y transparente de información donde los datos deben de ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, según los principios establecidos ya internacionalmente por FAIR, sus siglas en inglés. En este seminario nos hablarán de las experiencias que se están teniendo tanto en la industria como en laboratorios nacionales en esta transformación digital de la metrología. Hoy, como ayer, la metrología está presente en los grandes cambios tecnológicos de la sociedad, presentándose como un habilidador imprescindible para la transformación en curso y el avance de la ciencia, la industria y nuestra sociedad. Desde el Centro Español de Metrología, quiero desearle un muy feliz Día de la Metrología Mundial. Queda abierto este seminario. Muchas gracias, José Ángel. A continuación, vamos a dar la palabra al primer panelista. La primera presentación corre a cargo de don David Martínez Muñoz, quien nos hablará del plan de digitalización del CEM. David Martínez tiene una experiencia de más de 20 años en el sector de las tecnologías de la información, 11 de ellos en el sector privado y 12 en el sector público, donde se ha ocupado desde el desarrollo y la calidad de los servicios digitales hasta la explotación y seguridad de los sistemas de información en los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa y Trabajo. Se incorporó al CEM hace un año y es responsable del área informática. Por favor, no olviden enviar sus preguntas al correo webinar arroba cen.es. David Martínez, tiene usted la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, David, por tu presentación. Presidente, director, compañeros del centro y, bueno, pues asistentes que hay tanto aquí en el Salón de Actos del CEM como en remoto. Vamos a poner hoy, bueno, dentro de cuando me invitaron a hacer esta ponencia, pues bueno, miré los asistentes y lo que puedo contar aquí yo, aparte de, bueno, pues del trabajo del CEM. Sobre todo una de las cosas que quiero incorporar aquí, pues es la perspectiva del técnico, pero el técnico del especialista TIC en este tema de la transformación digital en la metrología, ¿no? Entonces, pues lo primero que hice fue, bueno, voy a buscar textos de transformación digital en metrología en castellano, bueno, en español, ¿vale? Entonces, pues bueno, me hice este mapa de términos, este tag cloud y, bueno, pues que aparece, pues muchos de los palabras que se han mencionado en las presentaciones, pues por supuesto, pues hay que incorporar, pues alguno que figura en las estrategias, como por ejemplo en la estrategia que ha mencionado tangencialmente el presidente de la estrategia de digitalización de las administraciones públicas, pero sobre todo, pues bueno, yo si he de destacar, pues destaco estos dos, ¿no? Pues que un término que aparece mucho es el de los institutos nacionales de metrología, se espera mucho, parece ser, de este tipo de instituciones y sobre todo el otro término que querría destacar es el de los servicios, que básicamente la expectativa, la expectativa sobre generar servicios como resultado de este proceso de transformación digital, ¿vale? Entonces, bueno, pues comienzo, pues recordando un poco la visión que está expuesta en el plan de transformación digital del centro, pues básicamente, pues haciendo por referencia a lo que se espera realmente hasta ahí, nada novedoso, todo lo que se espera de un proceso de transformación digital, pues simplificar, homogeneizar, mejorar la accesibilidad a la información, estos intercambios transparentes que mencionaba el presidente, estos entornos, ahora como estos entornos digitales líquidos, ¿vale?, para facilitar precisamente el intercambio y la interrelación, ¿vale? Dentro de las líneas o las ideas motrices de este plan, pues está, por supuesto, la automatización, la automatización, pero la automatización también incorporando inteligente, automatización empleando tecnologías, como se ha mencionado, de inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera. Se establece como objetivo que los servicios, pues tienen que intentar ser digitales de manera, por defecto, ¿vale?, fomentar, por supuesto, la interoperabilidad, pero la interoperabilidad, pues para fomentar y contribuir al ecosistema de la metrología y, sobre todo, muy importante, pues que estos servicios que se desarrollen tienen que mantener y atraer la confianza de los usuarios o de las partes interesadas porque son seguros y fiables, ¿no? Entonces, aquí, en nuestro plan, identificamos como factores críticos, pues el tener una estrategia bien definida, que con eso, pues, se cuenta, asegurar la provisión de recursos, que en donde, bueno, pues ahí, por ejemplo, el mecanismo de recuperación y resiliencia ha venido a darle la gasolina necesaria, ¿no?, para poder emprender todas estas actividades de transformación y a una gestión adecuada, pues, bueno, pues de las dependencias y poder incorporar, pues tanto de, pues, dependencias a la hora de manejar, pues, infraestructuras, recursos, como la participación de actores involucrados, pues, en este ecosistema digital de la metrología que estamos tratando de fomentar, ¿vale? El plan de transformación digital del centro comprendía dos ejes estratégicos y dentro de los ejes estratégicos cinco objetivos y 93 actuaciones. El primer eje estratégico es, precisamente, pues, asentar las bases dentro del propio centro para asegurar el proceso de transformación digital y el segundo eje, pues, va en esta línea, ¿no?, pues, básicamente, el reforzar, el fomentar estos intercambios de información y tratar de fomentar este ecosistema digital en la metrología, ¿vale? Entonces, si me permiten repasar rápidamente, pues, las acciones que ha hecho el plan en el primer ejercicio, o sea, como resultado del primer ejercicio del plan y lo que llevamos de este año, segundo ejercicio del plan, lo que llevamos y lo que esperamos completar en este ejercicio, pues, en el primer eje, sobre todo, hemos intentado realizar una renovación de equipamiento y infraestructuras muy importante. Estamos ahora inmersos en un trabajo de renovación de todos, prácticamente, todos los sistemas principales que manejan la actividad del centro, que determinan la actividad del centro, desde lo que puede ser una actividad más divulgativa o como puede ser un portal web, como la gestión interna y la gestión de la calidad o, incluso, pues, bueno, pues, el registro de control meteorológico. Hemos incorporado, como todas las organizaciones, el tema del trabajo a distancia o el trabajo en remoto, parte de la jornada, pues, gran parte de la plantilla del centro realiza su actividad y parte de su jornada en remoto y ha habido que dotarse de la tecnología y de los medios adecuados. Estamos arrancando la mejora en cuestiones de ciberseguridad. Estamos ahora en proceso de licitación de una serie de servicios que nos van a permitir adecuarnos a nuestro estándar de referencia como organismo público, que nosotros, el Esquema Nacional de Seguridad. Y, bueno, pues, por mencionar también actividades que se están realizando en los laboratorios, pues, los laboratorios están inmersos en un proceso de automatización de los procesos de medida que, bueno, pues, podríamos mencionar las actividades realizadas en las áreas de electricidad, en el área de química y salud, etcétera, etcétera, etcétera. También, pues, la apuesta ya también por la incorporación o reforzamiento de la infraestructura de simulación y prototipo de paro 3D, ¿vale?, que están realizando fundamentalmente en el área de química y salud. En cuanto al segundo eje de reforzar la posición del CEM, pues, hemos avanzado sobre todo en el objetivo 3, en reforzar la gestión interna de los procesos internos mediante la incorporación de, sobre todo, pues, de soluciones horizontales que vienen a rebufo del proceso de digitalización de las administraciones públicas, concretamente o fundamentalmente servicios horizontales que nos vienen de la Secretaría General de Administración Digital o de otros actores dentro de la Administración. Internamente, pues, hemos incorporado la creación de un cuadro de mandos para mejorar el proceso de gestión interna y la toma de decisiones, pues, ya basada en datos y en datos en tiempo real sobre las actividades del centro. Y, bueno, por mencionar también en, digamos, facilitadores de la actividad de difusión y divulgación del centro, pues, se ha creado un canal específico para, se ha creado a finales del año pasado, un canal específico de YouTube para la difusión, para el que se están creando nuevos contenidos y al que animo a suscribirse a todos los asistentes a este evento. Y, simplemente ya por el, bueno, pues, por los problemas que hemos tenido en este, o simplemente también por el marco en el que estamos, la apuesta por el centro de eventos híbridos. Ahora ya prácticamente no hay organización que ya se plantee realizar eventos de la forma tradicional o eventos virtuales, ya parece que todo tipo de eventos de divulgación, congresos, etcétera, etcétera, ya tiene que seguir esta fórmula, para lo cual, pues, estamos ahora en el salón de actos del propio centro y estamos trabajando en intentar hacer una digitalización de este propio espacio, que, bueno, pues, que tiene unas infraestructuras magníficas, pero que estaban previstas para otro tipo de eventos que venían realizándose antes de esta pandemia, que nos ha, bueno, que ha sido también un factor catalizador del proceso de transformación. Por ponerlo un poco de una manera visual, pues, en primer lugar, pues, me apropio del trabajo de uno de los comités en los que estamos participando dentro de URAMED, del Comité de Metodología Interdisciplinar, el 1449, pues, me apropio de ese trabajo. Lo que estamos construyendo es un entorno en el que tenemos que tratar un montón de datos, o sea, el papel preponderante del dato en un proceso de transformación digital, y tenemos que presentar o manejar esos datos para diferentes partes interesadas, desde, pues, regulación, calidad, gestores y los propios metrólogos y la investigación, aparte de nuestro cliente. En este caso, ahí se menciona el cliente industria, pero yo también haría mención que, como organismo público, pues, también tenemos que, nuestra función de divulgación y de diseminación con el ciudadano en general. Entonces, a la derecha, pues, dentro de esos entornos definidos, pues, nosotros estamos prácticamente renovando todos los elementos centrales, desde nuestro sistema de gestión de expedientes, que básicamente es la gestión de los servicios metrológicos que prestamos, a nuestro sistema de gestión de calidad, el registro de control metrológico, y ahí, como novedad, pues, bueno, pues, ahí es en la parte más cercana a la metrología, el tema de los sistemas de laboratorio, pues, todas las automatizaciones que se están haciendo de los procesos de medida. Estamos renovando un sistema de gestión, precisamente, para facilitar esa interfaz entre los servicios o la gestión del servicio y lo que se está produciendo en los laboratorios. Y pongo ahí un elemento central de datos abiertos, porque es una de nuestras obligaciones como organismo público y porque figura en todas las estrategias de transformación digital. Es directamente el poder tener estos intercambios transparentes con el resto de actores, pues, significa que tenemos que publicar la información de otra forma, y ahora haré mención de ello en cuanto a los retos que tenemos para 2023. ¿Lecciones aprendidas de este proceso de transformación digital? Pues, bueno, pues, las que ocurren en cualquier proceso de transformación digital. La importancia de tener un liderazgo, de tener una dirección que apoye el proceso, que es gestionar el cambio a todos los niveles, no dejar a nadie atrás en las organizaciones y ninguna parte interesada, desarrollar las competencias digitales propias, incluidas las del personal TIC, aquí he de hacer la mención. Los TIC no venimos transformados digitalmente de fábrica y también tenemos que hacer nuestro proceso de aprendizaje. Mención especial al tema de la continuidad de los recursos. Ponía ahí la imagen del cohete. El tema es, hacemos un plan, lo dotamos económicamente y vamos a hacer un viaje a una velocidad fulgurante a donde queremos llegar o con las expectativas que tenemos de la transformación digital. Pero no debemos de olvidar que el proceso de transformación digital no es algo que sea en tres años y me olvido unos años de ello, sino que realmente no se requiere quizá una inversión tan disruptiva como puede ser la que estamos teniendo ahora, pero sí no olvidarse de que es un proceso más continuo que venía a significar por esa escalera circular, esa escalera helicoidal en el que vas dando paso a paso, paso a paso y por iteraciones sucesivas. Mencionar quizá sí como característica que hemos descubierto o que he descubierto yo al llegar aquí, pues el tema es que precisamente por esta permeación o digamos que esta difusión de los procesos digitales y de la digitalización, pues también hay que digitalizar y reforzar el sistema de gestión de la calidad puesto que está cada vez más apoyado, todos los procesos están cada vez más apoyados y en este sentido pues mencionar que también la calidad aplica a la gestión de lo digital y en este sentido pues menciono los estándares de seguridad y los propios estándares de gestión de servicio de tecnologías de la información. Pasando a los retos que tenemos para 2023, pues básicamente ese segundo eje, la construcción de ese ecosistema digital de metrología, pues es la parte que va a requerir mayor esfuerzo y en la que tenemos que dedicar estos próximos ejercicios. Entonces, ahí pues hablamos desde las plataformas de gestión de la metrología legal, herramientas inteligentes, el certificado digital de calibración, pues esto que nos va a requerir, pues primero haber pasado por la primera etapa y de ahí avanzar pues a la orientación al servicio, al cliente y a las partes interesadas. En este sentido, mención especial hacemos del tema de superar lo que venía siendo hasta ahora la publicación de información basada en documentos, lo que era la web tradicional y tratar de incorporar significado a esos datos que vamos a generar. En este sentido, pues el trabajo en 2023, pues vendrá por la incorporación de semánticas a esos datos para poderlos publicar y publicar como datos abiertos enlazados que aporten a esa web semántica. En este sentido, pues bueno, pues el CEM en 2023, uno de los proyectos que pretendemos abordar y que pretendemos incorporar es el crear un portal propio de datos abiertos, de datos abiertos enlazados para precisamente poder desarrollar herramientas inteligentes, datos abiertos que sean posibles, que sean interpretados por máquinas. No por máquinas, sino por programas inteligentes. ¿Vale? Que es lo que, el motivo por el cual queremos incorporar esa semántica. Y de esa manera, pues bueno, poder avanzar a plataformas que son necesarias y que tengamos previstas, como puede ser el tema de las plataformas de vigilancia del mercado. Y ya finalmente, pues dejar dos ideas aquí sobre la mesa y desde la perspectiva del técnico TIC. El tema es, jugando con las herramientas gratuitas que pone Google sobre las, para analizar tendencias, la línea que vemos en azul es las tendencias relacionadas con la transformación digital. Las búsquedas que se hacen en Google a través de transformación digital, que vemos que tiene una pendiente muy pronunciada en estos últimos cinco años, pero la de abajo es la de ciberseguridad. ¿Vale? Y el tema es que precisamente el proceso de transformación digital lo que está haciendo es que cada vez tengamos más dependencia de lo digital, pero quizá no estemos prestando la debida atención al tema de la ciberseguridad. Y esto en el tema de metrología es importante también. El tema conforme, pues ahora veo aquí una compañera que la tengo aquí en línea visual. Pues por ejemplo, los registradores de temperatura que guardan la información en la nube. ¿Dónde están los datos? ¿Cómo se garantiza que esos datos pues están disponibles o que no son alterados? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un tema que yo se lo traslado a los metrólogos. Este software metrológicamente relevante, como se dice en los estándares, pues hay que darle una pensadita a esto. Y la otra idea es el tema precisamente, según vamos avanzando a tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización inteligente, pues desde los dilemas éticos que esto va, que puede dejar por ahí, pues decisiones que ya vamos a dejar en máquinas, pues en cuanto a medidas, procesos de medida o procesos de decisión, todas las implicaciones, las brechas digitales que esto puede generar y también, por supuesto, pues la confianza del usuario final al final, pues en unos procesos que al final ya era difícil entenderlos en su formulación analógica, pero ya, cuando ya metemos el componente digital, pues ya puede ser algo insalvable. Y bueno, nada más que comentar. Muchas gracias, David Martínez. Las preguntas irán al final de todo. La siguiente presentación recae en manos de Eduardo Martín Pérez, quien nos hablará de invenciones implementadas por ordenador. Eduardo Martín es licenciado en ciencias físicas en la especialidad electrónica y es funcionario de la escala de titulados superiores de organismos autónomos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Está destinado a la Oficina Española de Patentes y Marcas desde 1989, siendo actualmente el jefe diario de examen de patentes físicas y eléctricas. Por favor, no olviden enviar sus preguntas al correo webinar arroba zen.es. Eduardo Martín, tiene usted la palabra. Pues buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Español de Metrología por su invitación a la Oficina Española de Patentes y Marcas a participar en este seminario con motivo del Día Mundial de la Metrología. Esta es la sede, la imagen de la sede de la Oficina de España de Patentes y Marcas en Madrid, en el Paso de la Castaña de 35, cerca de los nuevos ministerios. Y yo les voy a hablar de las invenciones implementadas por ordenador, que es un tipo particular de invenciones relacionadas con, lógicamente, con el software. También se las conoce como patentes de software, pero vamos a ver que esta denominación no es del todo exacta. Estos son títulos de patentes, de patentes concedidas, que todas ellas tienen en común que el objeto protegido comprende operaciones básicas de datos. Pues un método para comprimir datos utilizando la transformada Chebyshev, un método para presentar información indicando tanto la importancia como la urgencia de la información, un método para identificar unidades semánticas dentro de una consulta de búsqueda, todos son patentes concedidas. Y todas ellas tienen en común que la innovación o, mejor dicho, la actividad inventiva se fundamenta en una operación, una operación hábil e ingeniosa de procesamiento de datos. Entonces, podemos definir una patente de software como una patente para una innovación relacionada con, al menos, una operación de procesamiento de datos en una máquina programable. Es una definición de una patente de software. Pero, siempre hay un pero, la expresión coloquial de patente de software es ambigua, confusa, incluso un poco engañosa, porque la idea que transmite es que lo que está protegido es el código y eso no es del todo cierto. El código se protege por el derecho de autor. La expresión del código se protege por el derecho de autor. Una patente de software con rigor lo que protege es una invención. Lo sustantivo en la gramática y en el derecho de patentes es la invención y lo adjetivo lo accidental es que está implementada por ordenador. Entonces, es una formulación más correcta con la realidad porque lo que se protege no es el código, no se protege exactamente el código, se protege más, se protege una invención que se puede definir como una invención cuya puesta en práctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática, otro aparato programable cualquiera que sea, en los que la ejecución de al menos un programa, puede haber más programas, produce un efecto técnico que forma parte de la solución al programa planteado. Y esas dos ideas de solución técnica y problema técnico son dos elementos ineludibles para poder hablar de invención en el sentido de la ley de patentes, en un sentido formal. Las leyes que rigen en España que regulan la protección de las invenciones es la ley nacional de 24 barra 2015, el convenio europeo sobre concesión de patentes hecho en Múnich en octubre del 73 y el tratado de cooperación en materia de patentes hecho en junio del año 70. La ley nacional española y el convenio europeo están totalmente armonizados. Los dos textos dicen que son patentables en todos los campos de la tecnología y esto se ha introducido en el año 2000 en el convenio y en el año 2015 en la ley española justamente para destacar que las innovaciones relacionadas con procesamiento de datos son también potencialmente protegibles por hecho de patentes en la medida que la informática es un campo de la tecnología. Ya se concedían antes del año 2000 en la oficina europea y el año 15 en la oficina española patentes implementadas por ordenador pero esta modificación promovida por los ACPIC en el año 94 y lo han introducido prácticamente todos los países que forman parte del convenio de patente europea que son más países que los que forman la Unión Europea bueno pues todos los países han introducido esta expresión para dar mayor fuerza a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con por ordenador o sea implementadas por ordenador entonces los dos textos dicen que son patentables las invenciones nuevas que tienen actividad inventiva y son susceptibles a la operación industrial en la ley se dice lo que es la novedad actividad inventiva la operación industrial pero paradójicamente no se dice lo que es una invención las cámaras de recursos de la oficina europea en múltiples decisiones han definido y la oficina española así lo tiene recogido en sus guías de examen que son públicas que una invención es la solución técnica a un problema técnico lo que dice pero eso no está en la ley eso es una regla práctica que tenemos en las guías de examen lo que sí dice tanto el convenio como la ley española recoge una lista de materias que no son invenciones que no son invenciones en el sentido de ahí de patente por ejemplo los descubrimientos el descubrimiento del bosón de Higgs no es una invención no fue una invención las teorías científicas pues una teoría de cuerdas o una teoría de superconductividad no son invenciones los métodos matemáticos un método abreviado para resolver ecuaciones diferenciales no lineales en teorías parciales es muy útil pero no es una invención las obras literarias las teorías científicas no son invenciones los planes, reglas o métodos para ejercicio de actividades intelectuales un método para aprender un idioma no es una invención una estrategia para jugar a la ruleta y ganar no es una invención un método para invertir en bolsa no es una invención en Europa al menos tampoco es una invención en el sentido de la ley los programas de ordenador ni la forma de presentar información entonces ¿de qué estamos hablando? porque claro aquí supongo que habrá abogados otra vez yo me meto con ellos hoy no lo voy a hacer esta lista no es exhaustiva puede haber más materias que no están en la lista y tampoco son invenciones por ejemplo nos hemos tenido solicitudes de métodos para dominar el mundo pues eso no es una invención en el sentido de la ley o la exclusión no es absoluta hay elementos en la lista que en determinadas condiciones se pueden proteger como es el caso que vamos a ver de los programas de ordenador y se interpreta con carácter restrictivo entonces la exclusión aplica solamente de ahí el carácter restrictivo en la medida en que la solicitud de patente se refiere exclusivamente a una de esas materias como tal ¿y qué significa como tal? pues como tal significa sin carácter técnico entonces cuando una de esas materias se reivindica sin carácter técnico no hay invención si no hay carácter técnico no hay invención esto tiene que quedar muy claro pero claro hay programas que sí que tienen carácter técnico algunos tienen carácter técnico y otros no sin embargo todos los programas tengan o no carácter técnico se protegen por derecho de autor en los años 70 cuando se aprobaron el convenio de patente europea y el tratado de PCT se decidió no incluir a los programas en el ámbito de las patentes por diversas razones pues una es el coste el coste de una patente es mucho más elevado que el coste de obtener protección por derecho de autor otra cosa es el tiempo una patente tarda en concederse 3, 4, 5 o más años el derecho de autor surge con la creación de la obra es inmediato las oficinas en los años 70 no tenían medios materiales ni humanos para hacer las búsquedas que implica la concesión de una patente la divulgación es el elemento clave del sistema de patentes todas las patentes se publican es el precio que paga el inventor para obtener el monopolio el derecho de autor no se publica el registro de la propiedad no divulga se deposita una novela o un programa y ahí se queda le corresponde al autor la divulgación de la obra y la clase inventiva es el elemento es el requisito esencial de patentabilidad toda patente tiene que proveer dar una contribución al estado de la técnica los programas sean buenos se funcionen bien o estén plagados de errores se protegen con la misma intensidad igual que una buena obra de teatro que una mala obra de teatro el derecho de autor lo que protege es se protege en el sentido que sea original pero original no en sentido de nuevo sino en sentido de fuente de origen en la medida que sea la creación intelectual del autor y no se aplica a ningún otro criterio dice la ley de pro-intelectual la novedad la eficacia la utilidad la robustez la facilidad de modificación no son criterios para valorar la protección del programa simplemente basta con que sea la obra de una persona o de un equipo para que nazca la protección registrarlo es un medio de prueba pero el derecho nace con la creación no pasa así en patentes que hay que registrar la invención y se protege la expresión el código nada más no se protegen las ideas y principios son los que se fundamentan los elementos de ese programa las ideas tampoco se protegen por patentes las ideas no se protegen se protegen las implementaciones prácticas de ideas la idea de comprimir un archivo no se puede proteger hay cientos de patentes diferentes de comprimir archivos ¿qué protegen las patentes? la funcionalidad técnica derivada de la ejecución del código la funcionalidad técnica derivada de la ejecución del código que es distinto de la expresión de ese código las patentes no protegen un código específico por eso no es adecuado la expresión patentes de software la propia ley de la ley de protección intelectual recoge que los programas de ordenador que formen parte de una patente o de un modelo de utilidad gozarán de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial además de la protección que pudiera corresponderles por la aplicación del régimen jurídico de la propiedad intelectual es decir un programa se puede proteger por el derecho de autor y se protege el código y ese mismo programa se puede proteger por patente y se protege la funcionalidad son protecciones compatibles y complementarias no son excluyentes por el hecho de tener una protección de un programa no significa que no la puedo tener por patente y viceversa hemos dicho que la nota característica de la invención de todas y en particular de las invenciones implementadas por ordenador es el carácter técnico pero al igual que en la ley no había una definición de lo que es invención tampoco hay una definición de lo que se entiende por técnica una definición dada por la jurisprudencia alemana para la técnica es la técnica es una regla para un procedimiento sistemático de utilización de las fuerzas naturales controlables la fuerza gravitatoria la fuerza electromagnética la fuerza nuclear fuerte la nuclear débil con propósito de alcanzar un resultado perceptible y causal que sea la consecuencia inmediata de esas fuerzas sin un paso intermedio a la inteligencia humana hay que leerlo un poco más despacio pero es una definición que tiene una utilidad por ejemplo los examinadores hay invenciones que el carácter técnico es palmario no hay ninguna duda pues en el mundo de la química pues todas son invenciones con carácter técnico en la mecánica pues también palmariamente ahí no hay dudas pero cuando patenta o intentan proteger un método para controlar la opinión pública en un estado ahí ya surge la duda si vale además del ordenador que es un ordenador de proceso general hay una solución a un problema técnico bueno pues esto puede servir de guía porque hay invenciones innovaciones cuyo funcionamiento está regulado por ley de la naturaleza ajenas a la voluntad del hombre y otras invenciones o pretendidas invenciones su comportamiento está definido está condicionado por unas reglas comerciales o por unas normas estéticas o por unas costumbres o por la ley que rige un impuesto cuando se pretende por ejemplo controlar el blanqueo de dinero ahí a lo mejor lo que hay es una automatización simple de una ley y eso no sería patentable bueno pues esta definición esa distinción entre fuerzas naturales controlables que son esas cuatro de momento no hay más o fuerza o leyes hechas por el hombre puede ser útil entonces ya de un punto de vista práctico cuando alguien se plantea proteger una invención en la que intervienen programas hay que tener en cuenta que en toda solicitud hay dos partes claramente y bien diferenciadas la descripción que es la parte que está dirigida al técnico al experto en la materia debe ser suficientemente clara y completa para que ese experto la pueda llevar a cabo si eso no ocurre esa patente sería demandada entre los tribunales aunque esté concedida y se anularía porque la razón de ser de la patente es la evolución de la invención y permitir que los terceros la puedan implementar cuando acabe el periodo de validez ejecutarla libremente pero si eso si alguien demanda un tercero por la patente y ese tercero dice mire es que su patente el rendimiento que dice de esta zona fotovoltaica del 30% en las pruebas de laboratorio que hemos hecho a lo mejor aquí no lo sé dan un 25% eso es una insuficiencia de descripción y la patente sería radicalmente nula además nula delta la concesión bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta y además en las invenciones y metas por ordenador hay que indicar los medios técnicos necesarios para poner en práctica la invención no vale aducir es decir como es una patente un método muy complejo tracionablemente ha de hacerse por un ordenador bueno pues si es así hay que ponerlo expresamente en la invención los medios técnicos que se utilizan y la otra parte es las reivindicaciones la reivindicación también es técnica pero está más dirigida al jurista aquí se define el objeto de la protección lo que esté descrito y no esté reivindicado no está protegido es lo peor que le puede pasar al solicitante divulgar algo y no protegerlo entonces las reivindicaciones deben incluir todas las características técnicas esenciales para producir el efecto técnico que se pretende conseguir con la ejecución del código si no están todas las esenciales se estaría conciendo un monopolio de mayor alcance de lo divulgado eso es lo peor que le puede ocurrir a los otros a los terceros a los competidores a la sociedad o sea ese equilibrio entre lo que se divulga y lo que se protege es difícil de conseguir e interesa por un lado al inventor cuanto más amplia sea su invención mejor pero la sociedad necesita que la divulgación sea conforme con eso que ha otorgado un monopolio temporal por 20 años que ya les anticipo que muy pocas patentes duran 20 años muy pocas y todas son del campo de la química del campo de la informática duran 5, 6, 7 años porque hay que pagar una tasa de mantenimiento que se abandona pero bueno la invención debe ser comprendida por un experto que tenga conocimientos generales de programación no debe ser un especialista en un programa en un lenguaje de programación singular y casi secreto ahí habría problemas de suficiencia en la descripción y no se admiten listados de programas en lenguaje de programación como la única fuente de divulgación nadie puede ir a la oficina con un programa y depositarlo y pretender obtener una patente sobre eso ni siquiera tendría fecha de presentación la invención debe estar descrita en lenguaje natural en España en español se puede presentar en inglés pero en dos meses en inglés o en chino se puede presentar en cualquier idioma pero en dos meses hay que presentar una traducción al español si se admiten resúmenes cortos de 30, 40, 50 líneas para resaltar algún detalle de un modo de realización pero lo cierto es que el 99,9% de las patentes no tienen ninguna línea de código lo normal es reivindicar el programa y el perdón el método y el programa que al ejecutarse implementa ese método y el carácter técnico del método no viene dado por el hecho de que el programa se ejecute en un ordenador porque eso en definitiva implica un carácter técnico pero no es suficiente podemos decir que hay dos tipos de programas dos grandes grupos programas técnicos y programas no técnicos en todos los programas cuando se ejecutan se producen efectos técnicos conocidos rutinarios convencionales pues que sean las corrientes eléctricas un programa en definitiva es una secuencia ordenada de señales de control de señales eléctricas que habilitan y deshabilitan sucesiva y secuencian sucesiva o simultáneamente diversos dispositivos electrónicos que conforman la máquina si esos efectos técnicos comunes valieran para discriminar entre programas técnicos y no técnicos todos serían técnicos por eso en la práctica lo que se exige es un efecto técnico adicional un efecto que supere que exceda a los efectos comunes que se dan en todos los programas ese efecto técnico no se evalúa con respecto al estado de la técnica porque tiene que ser una característica intrínseca del programa no vale argumentar que este programa que se quiere proteger es más rápido que otro que está en el estado de la técnica siempre es posible concebir un programa más lento entonces tiene que ser una característica intrínseca entonces se produce ese efecto técnico adicional cuando el programa se diseña teniendo en cuenta consideraciones técnicas del funcionamiento del ordenador pues o sea en el programa se refleja la arquitectura del sistema en el que ese programa se va a ejecutar la jerarquía de memoria la conexión de los procesadores la configuración de los buses o sea las características técnicas de la máquina se trasladan a la codificación del programa o cuando es el programa el que va a controlar al ordenador va a modificar su comportamiento va a tener en cuenta la valencia de la carga del procesador la asignación de memoria la política de reemplazamiento de bloques en la caché los protocolos de prioridad la subrección de entrada salida lo que es un sistema operativo hay efectos técnicos adicionales pero también lo hay cuando el método por sí mismo tiene carácter técnico con independencia de la implementación el programa no tiene en cuenta la estructura de la máquina en la que se va a ejecutar que va a ser un ordenador de proceso general y tampoco va a modificar el comportamiento de la máquina va a modificar el comportamiento de otra máquina pues un sistema de control de frenar de un automóvil un sistema ABS un método para encriptar comunicaciones un método para comprimir imágenes un método para posicionar la antena de un radiotelescopio un método para calcular la insulina a aplicar a un paciente en tiempo real esos métodos tienen carácter técnico por sí mismo y el programa que sirve para su implementación va a producir efecto técnico adicional este es un ejemplo de un método implementado por ordenador para comprimir datos y esas son las etapas eso está modificado porque era mucho más farragoso pues preparar los bloques de datos aplicar a cada bloque una transformación coseno discreta eliminar los coeficientes con menos peso producidos por la transformación anterior sustituir el valor 0,0 de cada bloque por el valor de su diferencia respecto al elemento correspondiente del bloque anterior linealizar los elementos de cada bloque aplicar una codificación longitud serie a lista resultante de la etapa anterior aplicar una codificación jambe a los números obtenidos para transformación de transmisión y aquí no hay nada físico aquí solamente hay funcionalidades que se codifican mediante uno o diversos programas hay métodos matemáticos y lo que a veces se critica las patentes de una forma totalmente errónea pues que bloquean el progreso en el sentido de que si aquí está forma parte de esta invención la transformada coseno discreta ya no se podría utilizar en otra patente eso no es así porque la patente se usurpa cuando se utiliza todas las etapas de este método no aisladamente una etapa del método o sea la transformada coseno discreta que tiene 60 años pues se utiliza en esta y en cientos de patentes y no en patentes igualmente pasa con las codificaciones o sea los métodos matemáticos que se utilizan en una patente no implican que queden bloqueados por así decir por formar parte de ella porque la usurpación tiene que ser total a diferencia de la protección que otorga el derecho de autor que impide la copia incluso parcial de bloques o de copias significativas no por copiar 10 líneas si pasa un programa el derecho de autor pero si grandes bloques de un programa si puedes usurpar un derecho de autor y en la patente tiene que ser una utilización aunque no sea copia que es la diferencia aunque yo no haya copiado este método he llegado por mis medios lo usurpo si coincide con estas etapas otro método consiste un método implementado por ordenador para separar y clasificar partículas suspendidas en un fluido mediante un campo de vorticidad periodo periódico óptimo creado por obtener condiciones iniciales de las partículas obtener la geometría y condiciones iniciales del campo de vorticidad periódico que se hacería los datos de entrada del programa calcular un patrón de comportamiento del campo de vorticidad periódico determinar el patrón de comportamiento de las partículas eso sería un proceso iterativo probando el campo de vorticidad que voy obteniendo hasta que encuentro uno que es óptimo y luego aplicar ese campo de vorticidad establecido al accionamiento de los rodillos estos que están en la imagen para conseguir esa separación de las partículas conforme al programa que se haya establecido entonces ¿qué ventajas tiene proteger un programa por derecho de patente frente a protegerlo por derecho de autor? primero se tiene que poder no todos los programas se pueden proteger por patente solamente aquellos que contribuyan a la solución de un problema técnico por derecho a autor es fácil entre comillas sortear la protección modificando de manera sustantiva no de manera trivial determinadas introduciendo determinadas medidas al mismo por patente lo que se protege es el método procedimiento que puede haber detrás que subyace ese programa no hay que poner ni una sola línea de código a lo mejor un programa tiene no sé 5.000 líneas pero otro programa puede tener 2 millones de líneas entonces a la hora de presentar la patente no es necesario tener codificado toda la invención puedes tener partes de ellas codificadas y otras no en derecho de autor tienes que tener el programa completo lo que no deposites no está protegido no se ni siquiera vale como he dicho antes presentar el programa como única divulgación no obtendría fecha de presentación siquiera tampoco es necesario dar micro detalles no hay que dar los nombres de las variables o los tipos de datos igual que en una patente eléctrica no hay que indicar los ohmios de la resistencia no hay que bajar a ese grado de descripción lo esencial es que la invención permita a los terceros pasar de la funcionalidad que es lo que se hace que es la reivindicación las informaciones dadas en el documento de patente serían como las especificaciones le van a permitir al programador o al equipo de programadores transformar esa funcionalidad en un código en otro código en otro código en n códigos o sea la patente va a proteger tantos códigos como sea posible utilizar o aplicar a esa funcionalidad para llevarla a cabo o sea en la patente no hay código están las especificaciones para traducir esa funcionalidad a código entonces el inventor lo que tiene que hacer es separar la funcionalidad lo que hace la invención que será la parte de la reivindicación de los procesos de estados que pueden ocurrir en el transcurso de la ejecución de esa funcionalidad el cómo se hace que será la memoria pero aquí está la clave porque es ventajoso si se puede proteger por patente porque la protección es más amplia no me limita al código que he depositado sino que es cualquier código en sentido amplio cualquier código que al ejecutar produzca esa funcionalidad entonces la reivindicación de una de una solicitud de patente de este tipo tiene la reivindicación de método tiene o puede tener la reivindicación del aparato dispositivo sistema en el cual se ejecuta ese método y también puede tener que estar la ventaja una reivindicación de programa directamente se dice tal cual está aquí un programa de ordenador que comprende instrucciones que cuando el programa es ejecutado por un ordenador hacen que el ordenador lleva a cabo las etapas del método de la reivindicación 1 y no hay código no hay niña de código pero si alguien un tercero vendiera alquilara importara almacenara este programa aunque no esté ejecutando el método aunque no lo esté ejecutando porque no es su función no es su trabajo ¿no? usurpa la patente es un medio para facilitar la defensa del turismo de la patente pues un método de de calibración de dispositivos ¿no? eso no se vende eso no es objeto de o de fabricación de un producto químico eso no es objeto de tráfico en el comercio el método pero el programa que permite la ejecución de ese método si lo es igualmente puedo poner reivindicación de soporte entonces juntándolo todo el uso de medios técnicos permite eludir las exclusiones de la centralidad en la en la solitud se deben indicar los medios técnicos necesarios para poner en práctica la invención debe permitir la solitud la comprensión del problema técnico la solución propuesta y las características técnicas de la materia que se quiere proteger el derecho de autor y las patentes protegen aspectos distintos de un programa y el código fuente no es necesario para tener una autoridad patente eso es todo muchas gracias muchas gracias Eduardo por su presentación la siguiente presentación recae a cargo del doctor Joan Batalla Bejerano quien nos hablará de los contadores inteligentes de gas Joan Batalla es presidente de SEDIGAS de la asociación que aglutina el conjunto de empresas de toda la cadena de valor del gas y que tiene como objetivo fundamental fomentar el uso de gas natural y el gas renovable como elemento clave para la transición energética y para el desarrollo económico es doctor en economía por la universidad Rubire Virgiling licenciado en ciencias económicas por la universidad de Barcelona y posee máster por el IES y por la Florence School of Regulation Con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la economía la industria y la energía especialmente en el ámbito de la regulación energética entre los años 2005 y 2013 desarrolló su carrera profesional en la Comisión Nacional de Energía siendo nombrado miembro de su consejo de administración entre 2011 y 2013 Doctor Batalla tiene usted la palabra Muchísimas gracias David agradecerte pues estas palabras de introducción y muy en particular al Centro Español de Metrología a su presidente y a su director por la amable invitación a participar en un evento tan relevante en un día tan especial como este después de dos muy interesantes ponencias toca ahora hablar de una cuestión que yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que decía el propio presidente el secretario general de Industria Raúl Blanco cuando decía digitalización de la propia metrología lo que vamos a hablar hoy de la digitalización del sector gasista de la mano de los contadores inteligentes de gas es una muestra inequívoca del papel y la importancia que tiene la incorporación de la digitalización en la transformación del sector energético y muy en particular el sector gasista en este sentido una cuestión que es obvia nos encontramos en un momento donde la agenda europea la agenda nacional apoya la digitalización y lo estamos viendo se ha puesto de manifiesto en las palabras del director general en las palabras del secretario general de Industria todas las iniciativas que se están implementando a nivel europeo para avanzar hacia una Europa verde y digital y el papel clave que pueden tener esos fondos europeos de recuperación a la hora de una apuesta decidida por la digitalización en el caso concreto en el caso concreto de los contadores inteligentes para poner en contexto a la audiencia de por qué en estos momentos se produce lo que es esta reflexión sobre la digitalización del sector gasista me permitirán que apunte que tenemos una orden ministerial la orden ICT del 2000 donde obliga la sustitución de todo el parque de contadores analógicos contadores de gas en el momento en que lleguen al final de su vida útil 20 años en este sentido a nivel a nivel europeo a nivel europeo esta es una recomendación que ya está presente está presente en lo que es la nueva directiva del gas donde establece que los estados miembros tienen que garantizar lo que es el despliegue de lo que son esas medidas digitales estuvo presente en un análisis de benchmark que se hizo en el 2019 donde se analizaba desde una perspectiva de coste-beneficio los beneficios por un lado y por otro lado lo que son los costes asociados a ese despliegue y se llegaba a la conclusión de que era beneficioso para el conjunto de la sociedad para el conjunto de los consumidores ese despliegue y ya tenemos a nivel europeo países que han adoptado estrategias de smart meters Francia Irlanda Italia Luxemburgo Países Bajos Reino Unido y donde está previsto que de la mano de este despliegue con diferentes horizontes temporales entre 2020 y 2024 se lleguen a sustituir del orden de 60 millones de contadores inteligentes que vienen a ser el 51% el 51% de los contadores operativos aquí simplemente algunos datos de cuál es ese plan de despliegue a nivel europeo y donde en España yo creo que es un elemento muy sustancial más allá de lo que es esa sustitución obligatoria de la mano impuesta por lo que es esa orden esa orden ministerial es importante reseñar que en el mes de diciembre el órgano regulador la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia emitió su informe su dictamen en relación a lo que es ese análisis coste-beneficio y llegaba a la conclusión de que era positivo el efecto de la sustitución recomendando la sustitución de esos contadores por contadores digitales y simplemente apuntar algunos elementos que yo creo que son muy relevantes el contador digital es relevante por los aspectos metodológicos pero también es importante por otras cuestiones que también son de gran de extrema relevancia en estos momentos su contribución a la eficiencia energética y el cambio climático permite reducir lo que es la intensidad energética a la medida que permite optimizar lo que son los consumos por parte de esos clientes y también permite una cuestión que es muy relevante en el proceso de transición energética avanzamos hacia un sistema gasista descarbonizado de la mano del hidrógeno de la mano del biometano gases renovables y donde vamos hacia una infraestructura hacia un sistema de transporte y de distribución donde por esas tuberías pasarán múltiples moléculas unas de origen renovable otras no de origen renovable iremos creciendo esa participación de los gases renovables y donde el contador digital te permitirá el tema de cuantificar los consumos certificar los orígenes renovables de esa combinación de diferentes gases dentro de lo que es la propia infraestructura asimismo desde una perspectiva de digitalización es relevante apuntar que permitirá el desarrollo de aplicaciones de servicios vinculados con lo que es los servicios de medición de la mano de los contadores inteligentes la incorporación de nuevas tecnologías la incorporación de la internet de las cosas la incorporación de toda una serie de protocolos que permitirán desarrollar ese ecosistema de innovación alrededor de unos contadores digitales que suponen una inversión del orden de 800 millones de euros en sustituir un contador analógico que no tenía todas estas posibilidades para el consumidor lo comentaba antes eficiencia y ahorro en costes reducción un aspecto que es muy importante la optimización de los consumos diarios reducción reducción de los tiempos derivados de cambio de comercializador y una cuestión que en el sector yo creo que también es habitual supone lo que es una mejora el hecho de poder tener lecturas reales sino lecturas estimadas simplemente una cifra en 2019 las lecturas estimadas venían a ser del orden de la cuarta parte de las reclamaciones de los consumidores de gas natural de la mano de la digitalización ya se podrá obviamente avanzar hacia lo que es una lectura real sin necesidad de estimaciones a nivel operativo permite la gestión remota aumenta la calidad la calidad de los servicios que prestan las empresas comercializadoras y distribuidoras y permite incorporar lo que son una serie de mejoras en seguridad desde detección de fugas y mayor seguridad ante incidentes sobre todo porque permite el corte en remoto o automático en determinados casos e incluso reduce lo que es los tiempos de intervención por parte de los servicios técnicos en definitiva creemos que es una oportunidad incorporar esa digitalización en la metodología de la mano de los contadores inteligentes creemos que está perfectamente alineado con esa estrategia de digitalización a nivel europeo a nivel español es una realidad que permite modernizar el sector gasista permite lo que es su descarbonización de la mano de los gases renovables y al mismo tiempo y desde una perspectiva ya industrial y es una cuestión que se está trabajando con el secretario general de industria las oportunidades de creación de puestos de trabajo puestos de trabajo altamente cualificados de la mano de empresas vinculadas a lo que es la tecnología de medición la tecnología de metrología asociada a lo que es esos consumos de gas no quisiera finalizar sin agradecer al director general del centro español de metrología al secretario general de industria todas las reuniones de trabajo que se han ido realizando a lo largo de estos últimos años a los últimos meses perdón para ir avanzando en lo que son los aspectos técnicos de esa orden ministerial y donde para nosotros obviamente todo ese expertise que existe en el CEM ha sido de gran relevancia a la hora de ir avanzando en una cuestión y una apuesta de país tan relevante como la digitalización del sector gasista muchísimas gracias pues muchas gracias doctor Batalla gracias gracias Gracias.